Bienvenidos, continuamos la aventura de Resident Evil y si recuerdan el capítulo anterior donde vencimos a la planta 42 y un par de tiburones que si más no recuerdo no los vencimos ya que drenamos el agua y ahora que tenemos que hacer como siempre baúl ahora que lo recuerdo habíamos cogido esta llave que tenemos que ir a usarla en la mansión así que botamos esto, esto también porque solo lo podría dejar para los jefes y eso es broma, y examinamos la llave a ver que dice, esperemos que abra hartas puertas en la mansión, nada importante y hay grabado un casco, ok, es la llave de casco, entonces vamos a la mansión de una a ver con que nos encontramos ahora, y voy desarmada atentos, me están llamando y ratio, me parece que Brad esto es Brad, yo sé que no puedes responder, pero de alguna manera, dame un saludo esto es Jill, Brad, esto se rompió aquí sí, que me acuerdo, parece que había un perro, o lo maté, no sé pero me doy algo rico a sigilo, ay, ¿Jerfel? no me parece que no hay ninguna, mmm, podría llevarme una, por si acaso, y la combino con una azul, por si algo me envenena a combinar más tiro a combinar más tiro la mansión era por acá o no si hay que ir la serpiente, la serpiente esto parece que te, me parece que estás envenenal son venenosas son venenosas no me acordaba que el, que la mansión queda tan lejos aquí parece que están los perros no 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 hay nadie hay bastante yerba hay 6 yerba hace falta un baúl cerca y 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 ¿Esto es? Algo va a una gran velocidad y sabe abrir puertas Estoy pensando lo que es un hunter o hunter ¡Nada puede correr más rápido que él! ¡Lo reventamos! ¡Lo reventamos, dije! ¡Toma! ¡Está vivo, está vivo! ¡Vencimos, vencimos! ¿O no? ¡Uy, no pensaba que eran tan rápido! Y me quedó una bala de escopeta Si me sale otro estoy frito porque la pistola es muy lenta Y hay que adivinar qué puerta podemos abrir... ¡Lo adiviné! Ah, y tiene otro uso Ya, al parecer es una habitación muy oscura que no veo un carajo Está demasiado oscuro como para poder ver algo Y no traje el encendedor Así que voy a tener que volverme a buscar un encendedor Por aquí solo se ve la luz de la luna y el denso bosque Hay un botón ¿Lo pulsamos? ¡Ah, no! ¡Había luz! Pensé que también me hubieran querido ir a buscar el mechero este ¿Y qué encontramos? ¿Y esto? Recoger balas de magnum ¿Y la magnum dónde está? ¿Por qué? ¿No la tengo en el baúl? A ver, ¿qué me hay por aquí? ¿Y esto? ¿Un libro rojo? Libro Destino 1 Como que se pone en algún lugar eso ¿Y acá lo que hay? Nada especial Nada especial para allá no puedo pasar Nada solo era para eso No creo que se corra No Eh, no Ok Lo que sí No examiné el libro, eh Dice nada importante Y se lo abrimos ¡Tachán! Hay una medalla dentro ¿Una medalla de oro? La medalla del primer libro del destino Ok Ok Entonces Sigamos explorando la mansión A ver si encontramos más puertas Más puertas ¿Aquí qué hay? Y de pasada Pasamos al baúl Atentos Oh, a la vuelta de la esquina Lo que no me esperaba Y Estoy normal pero con vida amarilla Bueno, se puede correr Y le llanto un disparo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Y estaba viendo que había una nota ahí No sé qué decía esa nota Pero que hay suministro en el suelo Que me va perfectamente Y también voy a recargar la escopeta No sé si tengo bala Sí, parece que sí Tiramos esto para afuera Esto también Medallon Seed No sé para qué sirve Esta me llevo Una yorbita verde Si es que tengo Sí, tengo Cartucho, escopeta Siete Muy bien Y para lanzar granadas Esta zona así de la amarilla, ¿no? Sí Reloader Y esto para afuera Que sería la granada ¿Qué más? ¿Me podría llevar un poquito Munición de escopeta? Porque veo que La mansión ahora está plagada De hunter ¿O no? No, no, no hubiera sido más Supervivencia Atento, no va a estar esperando aquí afuera Uy, hijo de... Toma Me dejó un cuidado Sí que salió resistente este cabrón Le pegué más balazos que el otro Ha dejado He dejado munición En el cuarto de al lado Úsala en caso de emergencia Barry Barry Muy bien, Barry Le agradecemos Porque nos va De la hostia Ya, oh... Hay otro ahí Voy a intentar si no me escucha Pero capaz que sea que... Que haya que ir para allá No, oh... A la verga Hay dos ¿Qué hago si solo tengo tres balas? No sé qué hacer Después tengo que... Engancharme a los disparos nomás Viene el otro Viene el otro, ¿no? Parece que no me escuchó Acércate nomás Acércate Toma Quieres más, quieres más Toma Tengo la última para ti ¡Oh! Pero que esquive ¡Oh, no! Retirada, retirada Toma, vuelta Este puñador de acá Buena, buena, buena Uy, no sé Come mucha munición estos tipos Pero esencial Esencial llevar es de escopeta Voy a ver si me voy a llorar un poquito más Tengo 14 ahí Y me parece que había visto uno aquí que tenía 7 7, 7 No, puede ser No, puede ser No, o luce Sí, parece que luce Y entonces me... Ahí está Y está en peligro, ¿no? Estoy en cuidado Voy a verme el spray Y si noto que me están reventando mucho Lo voy a usar Uy, como que se puso a complicar la cosa Voy a ver si puedo evitar a este Porque no sé si estoy seguro que la llave es para acá Porque aquí hay una puerta Pero no me acuerdo que llave pedía Si era de casco O de escudo Sí, ahí era Muy bien Estoy bien Vamos progresando Esto es nuevo, esto es nuevo ¿Hay un cuadro? No, no se puede ver Como está... Es como muy amplia esta zona Eh, ya A ver Aquí hay un piano ¿Se podrá tocar? Oh, shit La serpiente volvió Hizo un hoyo Y no, me traje el lanzagranada ¿Será? No Y no vine preparado Y me dejó en peligro de una Ah, por suerte no envenena No vine preparado con el lanzagranada Y creo que hay que levantarla en este Ahora sí, hay que levantarla No sé si estoy seguro Ah, pero... Me pica con todo O sea, me muerde con todo Oh, la última yo creo que en el mata Oh, la última yo creo que en el mata Me voy Me voy, me voy, me voy Me tienen rollo, me tienen rollo No Me comio Acabo de volver Después que Ya que te devuelven todo Y tuve que hacer todo de nuevo Y aquí estamos Así que Pero esta vez vine preparado A darle con toda la serpiente Ya que me mató No me voy sin matarla Esta vez traje el motherfucking lanzagranada Y ya estoy en cuidado No, no, se pueden combinar Pensé que se pueden Combinar Toma No, me perdió un espejo Es bastante agresiva Ahora sí se pueden combinar Sí Sí Buena, buena, buena Muere 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 Que no se quiere morir La inmortal Esta serpiente No, que me vaya a comer de nuevo Me encerró Oh Eh, ¿qué estoy haciendo? Es imposible Que te encierra Y no muere Y no muere Oh, la voy a salir No puedo arrancar de aquí ¿No? No, hasta aquí la madre Murió, murió, murió No, no murió No Falsa arma Falsa arma ¿Murió? Uuuuh Menos mal Estuve rezando Para que Para matarla Porque ya no tenía Nada de recursos Uy, se desvaneció Nadie puede Con Jill Valentine La sudé Y Aquí dice Hay un agujero En la chimenea Uy, esto queda pendiente Así que Hasta aquí lo voy a dejar No Nos vemos Así que Si les gustó Denle like Y si no les gustó También denle like Y suscríbanse Nos vemos Saludos Chau